Me entrego a ti en placer supremo, me entrego en cuerpo y alma a tus deseos más profundos, me entrego con dolor y olor a olvido, me entrego a ti en visceral y continuo orgasmo, sabiendo que eres mi esclavo y mi dios enfermo, despedaza mi alma con sables de acero, no dejes ni un pedazo de carne maloliente en la cama, despedaza mi vientre a tus olores nauseabundos y métete en mis entrañas, me entrego a ti en heroica hazaña y es que renuncio al maldito silencio de tus mordaces miradas.